¿Sabes lo que esto está aquí? Y luego, ¡crusando! ¡Un real glas! ¡No me llame un río! ¿Qué ocurrió con CM Punk y con Jungle Boy Jack Perry? ¿Hubo o no hubo golpes? ¿Quién comenzó? ¿Por qué comenzó? ¿Desde dónde viene este pleito entre estos dos luchadores? Y voy a aprovechar este video para darte el contexto de toda la situación de lo que está ocurriendo con CM Punk, lo que supuestamente ha acarreado la suspensión de CM Punk y de Jungle Boy Jack Perry. Así que, ¡agárrate bien! Busca algo refrescante, un snack, porque lo que viene, señores, es cuento, como todo lo que pasa con CM Punk. Porque, brother, sin el Made in Chicago, yo creo que el wrestling es aburrido. Hace falta siempre ese picante, esa polémica que siempre pone CM Punk. Al parecer, ¡hey! All In y All Out están como malditos para CM Punk, porque ¡hey! Ocurre algo, ya ocurrió en el último All Out que se agarró con The Elite, y ahora viene y se agarra con uno de los cuatro pilares. Pero, ¿qué fue lo que provocó en un principio este incidente? Ustedes recuerdan hace unas semanas que me parece que hice un video donde explicaba que Jungle Boy Jack Perry quería hacer un segmento en Collision, la casa de CM Punk, que involucraba vidrio real. No sabía, no sabíamos, si de repente ese segmento era como el que pasó en el kick-off de All In, donde alguien iba a estrellarlo en un vidrio de un carro y era vidrio real. Entonces CM Punk, como líder de Camerino de Collision, se acercó a Jungle Boy Jack Perry y le dijo, No, brother, aquí no puedes hacer eso. Si lo quieres hacer, te largas para los miércoles en Dynamite, a ver si ya te lo dejan hacer, pero aquí no lo vas a hacer. Eso fue el primer encuentro que tuvieron ellos dos. Al parecer, a Jack Perry no le gustó o la forma en que se lo dijo CM Punk, o que de planta no lo hubiera dejado hacer el segmento que él quería. Pensamos nosotros que eso ya había terminado. Empezó una oleada en Twitter, en redes sociales, diciendo que Jack Perry era un irresponsable, que cómo quería hacer un segmento con vidrio real, que CM Punk tenía la razón en haberlo detenido antes de que lesionara o se lesionara él mismo. En fin, tal parece que Jack Perry tenía esa piedrita en el zapato de que lo estuvieran bardeando en redes sociales. Entonces, durante el Zero Hour, el boy-in, el kick-off, la transmisión que todos pudieron ver gratis por YouTube, en el encuentro de Jack Perry y de Hawk en reglas de FTW, hubo un segmento, un spot más bien, donde John Goodboy es estrellado en el vidrio del auto, luego de que le hicieron un suplex también a Hawk en la parte superior del mismo vehículo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que tal vez Jack Perry quería meterle algo más de realismo. Tal vez Jack Perry intentó hacer algún shot hacia CM Punk, como CM Punk lo ha hecho contra The Elite, contra John Moxley, contra Hankman Page, contra los John Bucks, contra Kenny Omega, contra todo y todos. Jack Perry se acercó a la cámara mientras golpeaba el vidrio del carro y le dijo, es vidrio real y vete a llorar. O sea, le dijo, go cry a river. O sea, vete a llorar como que se fuera a llorar, porque él está usando vidrio real. Pero se lo dijo directamente a la cámara. O sea, para cualquier persona eso es algún tipo de reto o para cualquier persona eso es algo personal. Termina el combate de Jack Perry y habían primero dos versiones. Una indicaba que al terminar el combate sabíamos que el primer combate de la cartelera principal era el de Samoa Joe contra CM Punk. Se habló de dos versiones. La primera de que Jack Perry se había acercado a CM Punk luego de su combate y antes del de CM Punk para encararlo y que supuestamente Jack Perry había soltado el primer golpe y que CM Punk lo había controlado con una llave al cuello. Había otra versión que decía que al momento de Jack Perry regresar al backstage CM Punk lo encaró inmediatamente y que le empujó la cara así. Otro que dice que le soltó un madrazo enseguida. Que se fueron a las palabras y que después se agarraba a golpes y que CM Punk terminó ahorcándolo con una llave al cuello. Ambas versiones terminaban con la llave al cuello de Punk así que podemos asegurar que tal vez esto sí fue real. Porque si las dos versiones terminan de la misma forma entonces eso quiere decir que esa parte sí ocurrió. Bien. Luego AEW en concreto Tony Khan en lo que fue el medio screw de terminado el evento dijo que sí se había enterado de que había pasado algún tipo de incidente en backstage y que iban a empezar las investigaciones que no podía opinar nada pero que sí había ocurrido porque al principio se dijo que no había ocurrido nada y que era pura mentira pues no era mentira. Luego empezaron a salir algunas versiones de testigos que estaban en ese momento y al parecer hay un testigo clave que dijo que el que empezó la situación fue CM Punk que supuestamente él fue el que empezó el altercado verbal y físico que todavía no se especifica si fue que le empujó el rostro o fue que lo golpeó meramente pero que todo apunta a que CM Punk es el que había iniciado el altercado porque habían otros que han dicho que no que Jack Perry estaba en problemas porque él fue el que había iniciado todo esto aunque ciertamente Jack Perry en teoría fue el que inició todo eso al querer usar vidrio real pero vamos yo creo que la forma en que lo hicieron ambos estuvo mal creo que CM Punk intentó demostrar su dominio ante alguien más joven como Jack Perry pero no se dejó y tal vez Jack Perry es muy testarudo y muy necio y muy terco y tal vez ambos tienen algo de culpa lo que sí se dice de esta última versión es que Samoa Joe el que iba a luchar con CM Punk fue el que los separó el que llegó para separarlos entonces ayer salió otro reporte diciendo que ambas superestrellas habían sido suspendidas hasta que la investigación concluyera se dice que CM Punk durante este altercado gritó que odiaba este lugar o sea refiriéndose a AEW por la cantidad de polémica y la cantidad de problemas que existen en backstage si yo sé lo que muchos de ustedes están pensando que la mayoría de los problemas siempre está involucrado o sea pues sí que les puedo decir pero lo interesante de esto es que al parecer CM Punk ya venía medio cabreado por lo que había ocurrido en su llegada a Londres que esto también fue un reporte que salió y se decía primero que era mentira pero luego salieron fotos de que al parecer sí fue cierto de que CM Punk llegó al aeropuerto y que no había nadie para recibirlo que llamó al teléfono del transporte que le había dado a AEW y que era un teléfono como equivocado o que no salía y que CM Punk se tuvo que ir por sus propios medios en tren, en transporte para poder llegar al lugar y que supuestamente se perdió varias horas porque no conocía a Londres bien y hay fotos de fanáticos con CM Punk con sus maletas en un tren o sea que probablemente sí es verdad creo que entonces ya CM Punk venía bastante molesto por esa situación cosa que a mí me pareció extraña porque digo, Tony Khan dejar que a CM Punk le pasara eso cuando Tony Khan ama y mama a CM Punk no le dio un transporte privado no fue al aeropuerto a recibirlo con un cartel que dijera Best in the World y brother, Tony Khan hermano Tony Khan y CM Punk así ve o sea, por Dios es muy extraño eso pero al parecer eso también como que fue molestando a CM Punk y tal vez llegó a explotar con Jack Perry en lo que fue el evento que Jack Perry no debió haber hecho ese tipo de cosas frente a la cámara pues sí se lo doy es cierto no debió haberlo hecho porque si sabes que hay problemas en backstage hermano lo primero lo último perdón que tienes que hacer es que el televidente que el fanático se dé cuenta si hay problemas en backstage se resuelven en backstage no hay manera de llevar eso desde atrás hacia la televisión porque ahí entonces los problemas se crecen enormemente y eso es lo que no ha entendido AEW esa maldita gana de rayar los problemas entre la ficción y la realidad normalmente no le sale bien y terminan teniendo este tipo de incidentes CM Punk desde que regresó ha estado tratando de provocar a Diele ha estado tratando de provocar a Handman Page y ustedes me van a decir que se va a molestar porque alguien lo trató de provocar a él mismo o sea no tiene mucho sentido pero creo y insisto como siempre de que Tony Khan tiene que poner mano firme hermanos porque hay demasiado ego en ese backstage y siempre va a opacar un evento algún tipo de incidente lamentable como este no puede ser que todos los eventos importantes sean opacados por una cosa que no tenga nada que ver con el wrestling en general eso es lo que está ocurriendo se dice que Jack Perry había pedido vacaciones antes de All In así que está suspendido o lo mandaron de vacaciones y Anyway no va a aparecer y que si la suspensión es real CM Punk se perdería entonces All Out en Chicago en la única fecha donde CM Punk es verdaderamente importante se la perdería por motivo de este incidente así que les dejo este es el contexto de todo lo que está ocurriendo con CM Punk también se habló de que en algún momento dijo como que quería renunciar también se habló de que Jack Perry quería su liberación pero no son cosas que están 100% confirmadas así que no voy a hablar de eso porque sería darles algo algún tipo de información que no está confirmada me encantaría conocer su opinión sobre esto ya les di el contexto completo de la situación así que ustedes pueden emitir un criterio teniendo en cuenta todo lo que les he informado bien con esto llegamos al final ya saben suscríbanse denle like al contenido nos vemos en una próxima oportunidad en el wrestling ninguna verdad es absoluta les mando un saludo y un abrazo a todos hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud ¡Suscríbete al canal!